Cumbia, Alán Ramírez, los Medina, sírvalo pues Ayer la vi tan solita por ahí y me preguntaba ¿Por qué está así? Está despechada ¿Qué es lo que hace aquí? Pidiendo botellas, tomando sin fin Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer Está despechada, quiere tequila, guaro y ron Sigue la cumbia, sírvalo pues Los Medina Ayer la vi tan solita por ahí y me preguntaba ¿Por qué está así? Está despechada ¿Qué es lo que hace aquí? Pidiendo botellas, tomando sin fin Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer Está despechada Está despechada, quiere tequila, guaro y ron Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer Está despechada, quiere tequila, guaro y ron Y quién le hizo eso a ella, que está tan buena, tan bella Está despechada, quiere tequila, guaro y ron Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer Está despechada, quiere tequila, guaro y ron Está despechada, quiere tequila, guaro y ron Ella 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 Ella